Estás escuchando El Rey del Chiquicha con el Tremendísimo Gus. ¡Órale! Siento dolor porque no estás conmigo Y sé que volverás, regresarás aquí conmigo Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Esperaré Y si algún día te volverás Y si algún día regresarás conmigo Te cuido, vuelve conmigo Vente, vente, extraño amor Mi corazón Sueña contigo Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré Y si algún día tú volverás Y si algún día regresarás conmigo Te cuidaré Vuelve conmigo Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré Y si algún día regresarás conmigo Y si algún día regresarás conmigo Te cuidaré Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y si algún día Te cuidaré Y si algún día Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré Vuelve conmigo 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 Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré No, 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 no No quiero perderte Yo quiero tenerte Para siempre el corazón Y de México Para todo el mundo Ringo, Chichilla Único Grupo Original Sin la ira ¡Oye! Y si algún día Te vuelvo a ver Te diré lo mucho Que te quiero corazón Y si algún día Tú volverás Tú conmigo Juntos hasta la eternidad Y si algún día Te vuelvo a ver Te daré mil besos Mil caricias corazón Y si algún día Tú volverás Ven conmigo Jamás te arrepentirás El orgullo de Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Distrito Federal Imponiendo su estilo Único Y original Acabando con copias El Rey de Chiquichá 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 Gracias. Gracias. El Rey de Chiquichá. Único y original. Aunque usted no lo crea.